El Cachanillas El Cachanillas El Cachanillas El Cachanillas Encantadora La carcaja de tu risa me enamora Esa mirada me conquista en todas horas No te vayas, no te alejes, te lo pido No me dejes, entonces yo no vivo Por tu amor es que respiro Televisa California, con ustedes Con la raza Televisa California Mexicana El Cachanillas